El concejal de Asunción, Daniel Centurión, presentó una minuta por la cual plantea prohibir la presencia de limpiavidrios en los semáforos de Asunción. Según Centurión, son inadmisibles los insultos y los malos tratos que reciben los conductores ante la negativa de aceptar sus servicios. A decir de los datos recabados por el Edil, de los 197 cruces semafóricos, 40 están colmados de limpiavidrios agresivos, violentos y maleducados. El representante comunal considera como una coacción al automovilista el hecho de que estas personas derramen el agua en el parabrisas y la escurran sin pedir permiso. Mediante el documento presentado, se solicita que los órganos habilitados por la Constitución Nacional accionen para impedir la permanencia de los limpiavidrios en los semáforos y se establezca un mecanismo de control para garantizar el cumplimiento.